No puede ser, wow, no me había dado cuenta de esto, no me había percatado, no puede ser, wow, por qué tantos zombies, miren la cantidad aquí Saludos amigos a otro video más, en esta ocasión estamos con otro episodio más de zombies que espero que les guste mucho Y miren esta motocicleta que me acabo de encontrar con cadenas en las llantas, unas llantas bastante poderosas Que nos van a funcionar bastante bien a la dirección o al lugar donde nos dirigimos en estos momentos Que es aquí exactamente, es más, vamos a poner una ruta a ver si nos la pone, ahí está perfecto No tan bien pero más o menos, no voy a utilizar la carretera para evitarme tráfico, bueno no hay tráfico Pero para evitarme todos esos autos que están estacionados por ahí, todos los zombies y llegar mucho más rápido a la zona Bueno como pueden ver necesito agua y comida, estoy un poquito bajo de esos recursos Aquí vamos a empezar a caer por, esto es como la mina donde creo que sacan materiales de aquí de GTA Supuestamente con tractores y usan volteos y todo, de hecho antes estaban por aquí algunos, ahorita ya no los estoy viendo Pero antes si se llevan por aquí algunos volteos muy grandes Vamos ahora si a la dirección que supuestamente es un lugar donde hay gente Miren traemos un carrito rojo que nos viene siguiendo pero aquí que nos encuentre va a estar muy difícil Que rápido, ya vamos a llegar a la dirección donde están las cosas Donde supuestamente está el refugio como les comento Wow, está bastante bien, bastante despoblado todo, está muy solo, miren Creo que solamente vamos... Wow, toda esta cantidad de zombies, que miren todo esto amigos No puede ser, wow No me había dado cuenta de esto, no me había percatado No puede ser, wow ¿Por qué tantos zombies? Miren la cantidad aquí inmensa Es lo bueno de tener motocicleta, perdón Y qué bueno que conseguí esta Wow, no puede ser la cantidad de zombies ¿Cuántos creen que estén aquí de zombies? Déjenme en los comentarios Yo creo que son como unos 30 más o menos No manches, son un montón Y todos los que vienen llegando, miren Unos vienen corriendo a comerme, a bajarme de la motocicleta Pero no lo van a lograr Vámonos, vámonos, ahora sí hay que huir de aquí No puede ser amigos, eso es una cantidad inmensa de zombies Perfecto, miren, como que alguien ya había hecho caminos por aquí y todo Utilizó todo esto, miren, hay que seguirlos A ver si lo podemos lograr Por aquí Hay que manejar bien Por acá, por acá Y amigos, si no están suscritos a mi secundario canal Suscríbanse Voy a empezar a subir contenido nuevamente Así que ya saben Si quieren apoyar, les dejo aquí el link en la descripción A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice que es por aquí Pero no me quiero arriesgar a aventarme Oh, y aquí está muy, muy feo Yo sé que a algunos de ustedes no les importaría Y se aventarían como yo Y vámonos Ah, no pasa nada Yo pensé que, sí se ve bastante grande Pero no ocurrió nada Qué bueno, qué bueno Oh, no, 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 no Freno, freno, freno Freno de mano Freno de, sí, de mano Porque eso es No, 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 no No, mi moto Sale, sale Oh, perfecto, amigos No la quiero Wow No la quiero perder Como les comento Porque está muy padre Déjenme en los comentarios Qué les parece a ustedes esta motocicleta Y recuerden, amigos He visto muy poquito apoyo Ya últimamente en el canal Yo sé que porque estamos de vacaciones Nos relajamos y todo Y recuerden Compartan los videos Para llegar más gente Compartan su Facebook Twitter Instagram Donde ustedes quieran Para que más gente nos conozca Más gente llegue al canal Vean los videos Porque últimamente he visto Muy, muy poquito apoyo Y eso no es nada bueno Vamos aquí Porque recuerden Gracias a ustedes Crecemos Seguimos Eh, puedo seguir trayendo contenido Esperen Voy a guardar esta motocicleta Estamos preparados Esto como que no se abre No, no, no Mejor no disparo No me vayan a empezar a disparar Ahorita A ver, vamos a entrar Con mucho cuidado Ok Hay gente Pero Esto no me da tanta confianza De que no esté cerrada Esa compuerta Se puede meter cualquier persona Que es como una piedra gigante Creo que no hay Por donde Ok, perfecto Miren Tienen barcos aquí Pero no quiero agarrar ninguno Estará muy hondo Hacia abajo ¿Qué habrá aquí abajo? Ok Tengo miedo No vaya a ser Que vaya a salir algo De repente No, no, no Vámonos para arriba Vámonos Vámonos Dale, dale, dale Ahí está Perfecto A ver Por donde podemos subir Esto está muy, muy bien diseñado Pero ahorita vamos a seguir investigando Perfecto Por aquí brincamos Por acá ¿Qué onda amigo? Buenas tardes ¿Cómo estás el día de hoy? Ok Al parecer yo estoy muy chaparrito Muy bajito Pero Prosigamos con esto Vamos a investigar Aquí hay otra persona A ver Vamos a ver si podemos Oh, perfecto Muy bien, muy bien Sigamos Oh Esto es como La cafetería Aquí tenemos como Esta cosita Que nos va a ayudar A darnos comida Acá tenemos Un microondas Una rocola Ahí Una estación de sonido Y todo De hecho ¿Puedo tomarme un refresco? A ver No, no puedo Un cafecito Tampoco Estaría bastante bien Porque así Podríamos subir el agua Aquí es como No sé El doctor Creo que sí Es como el doctor Miren Aquí es su consultorio Creo yo Tienen hasta doctor privado Y todo Sigamos con nuestras Investigaciones Aquí es como Energía Cámara de seguridad Investigadores Y de todo Ahí en esta zona Botiquines Aquí tenemos más Seguridad Y por esta parte Tenemos A un señor Con una lámpara Perfecto Científicos Muy bien Tenemos hasta un Ciber ahí Es el centro De investigación Es todo esto Ok Aquí ya estamos Por fuera Tienen bastantes Recursos Los están cuidando Los están vigilando Aquí no sé A dónde vayamos Pero Oh Miren esto Son unos refugiados Eh bueno Este Personas Que se están cuidando Ok ok Al parecer No Ya no puedo regresar No 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 Vámonos Vámonos de regreso Vuelvo a utilizar Este aparato Ese círculo amarillo Porque la verdad Por contra penas Podimos Regresar Y eso no está Nada chido A ver por aquí Uy 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 Cuidado Cuidado Esto es como Un pequeño mirador Con una piedra gigante Y tenemos más caminos Por esta zona Creo que Ahí yo ya entré Igual vamos a ir a investigarlo Porque está bastante bien hecho Bien estructurado Todo esto Por aquí tenemos Algunas escaleras A ver A ver A ver A ver Está bastante Un poquito confuso Todo esto Pero vamos a lograrlo Vamos a investigar todo A ver si encontramos Cosas que nos funcionen Wow Esto está lleno de escaleras ¿Cuántos pisos son? Llevamos dos pisos Y viene otro de seguro A ver Ok Eso ya es el comedor Ahí está la señora Que hace la limpieza Y por esta parte Hemos de tener Una sala de estar Y aquí más cuartos Y acá otro cuarto Ok Eso está Oh Ok ¿Qué? Se está bajando la vida ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Todo tranquilo Perfecto Todo bien Ya estaba hasta asustado yo Vámonos Y por enfrente Tenemos La estación Donde cuidan Esto es Todo lo que tiene La verdad No está tan fantástico Como yo Creí Un barco Un barco A ver Vamos ¿Cuándo que caemos arriba? Oh Casi Uy la vida No puede ser No puede ser Estoy herido Me voy a ahogar Oh Déjame salir Barco Vamos 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 Ahí está Perfecto Nos subimos Nuevamente Agarramos Esta lanchita Y O este bote Y ahora Vamos Vamos Retirarnos De reversa Se está haciendo De noche Se va a poner Peligroso Esto Se va a poner Bastante bueno De reversa De reversa De reversa Excelente Excelente Y sigamos Con nuestro camino Vamos Baje por mi Motocicleta Pero al parecer En esta zona No hay como Zombies No bajan La mayoría Bueno Ninguno he visto Hasta el momento Si es cierto Eso no me había dado cuenta Pero no baja Ninguno hasta acá Miren Está totalmente Despoblado Solo No hay ningún zombie A menos en la montaña Que llegamos Anteriormente Ahí si estaba Repleto De zombies No sé Por qué se ve Que hubiera tantos Y ahorita Más en la noche Vamos a ir a verificar Si aún están Todos esos Que vimos A ver si podemos Hacer algo Para acabar Con ellos La verdad No he No me he puesto A buscar La cura Definitiva Para acabar Con los zombies Pero Muy pronto Muy pronto Vamos a empezar A investigarla Vamos a empezar A buscarla Y ya no hay zombies Miren Ok Por qué Ya no hay zombies Eso está Un poquito extraño Vamos a bajar Con mucho cuidado Eso si está Un poquito Misterioso Como les comento Por aquí Debe haber Me imagino Alguno que otro A ver No veo Ningún Ah ok Ya los empecé A ver Dije Que está sucediendo Como que ya no hay zombies Dije Que bueno Ya se están acabando Ya se están Extinguiendo Pero al parecer No van a seguir Por mucho tiempo Aquí Ok Viene uno Voy a ver si puedo Saltar por ahí Buena idea Son como los zombies Dependiendo del área Donde te encuentres Son los zombies Que te van a atacar Por ejemplo Aquí todos los que Trabajaban en esta zona No me voy a caer Me voy a caer Uy bien 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 Todavía sigue funcionando Esto Están Aún haciendo Concreto Están haciendo Cosas grandes Pero ¿Quién los maneja? No hay nadie No hay personas Que digan Yo estoy controlando Aquí la zona Miren la cantidad De zombies aquí Vamos Y salimos Oh Perfecto Perfecto Imagínense Una motocicleta Uy ok 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 Vamos de reversa De reversa Imagínense una motocicleta Necesitamos agua Eh Con cuchillos a los lados Sierras De todo tipo No 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 Uy 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 Me siguen los zombies Me siguen los zombies Está muy peligroso de noche Voy a un lugar Donde me pueda subir Algún tipo Techo Y agarrar agua Porque se me está bajando La vida rápidamente Vamos Vamos Tenemos Límite de tiempo Para hacer esto Creo que me puedo subir Una piedra de esas Vamos A ver Vamos Necesito agua Necesito agua Rápidamente Y que no tenga Amigos Y que no tenga Aquí ya no se suben Los zombies Inventario Agua limpia Perfecto Perfecto Teníamos Una Solamente una No tengo lámpara O si No No tengo Ni linternas No tengo Linternas En las armas Que bajarnos Corriendo Rápido 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 Voy a ver Si me puedo Meter a la estación De policías No creo que haya zombies Ahí O tal vez Hay zombies Policías Eso estaría Bastante genial Averiguarlo A ver Vamos a ver Si estoy en lo correcto Ok Me abrieron la puerta La primera Pero la segunda No creo que Ok Está bastante extraño Me están abriendo Todas las compuertas Están las luces Normal Ok Aquí están los reos De zombies Miren Ahí están Ok Al parecer Nadie se salvó De esto Tigando Pero Al parecer No hay nadie Creo que me voy a venir Quedando En un lugar De estos Miren En estas torres Rápido Nos bajamos Rápidamente Vamos 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 Y vamos a esperar Que se haga de día Para cazar algunos zombies Y bajar A juntar recursos Uy Una torre de esas Hubiera estado más genial aún No sé si me puedo subir Ok Si se abre la puerta Entonces vamos por allá Perfecto Aquí nos bajamos Con cuidado No hay ningún zombie Porque ahorita Como saben Es de noche Entonces es mucho más peligroso Sobrevivir Vamos 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 Rápido 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 Ahí está Perfecto Ok Aquí está Excelente La luz Todo Y voy a hacer esto Miren Voy a inventario Voy a poner Una puerta Puerta Y giramos Aquí acomodamos Hacia arriba Un poquito Clic La cerramos Cerramos la puerta Miren Ahí está Ya está Cerrada Y todo Perfecto Ya nadie Se va a meter Todo va a estar Tranquilo Y podemos Subir Hasta la parte De arriba Vamos Excelente Miren esto Amigos Ya estamos Acá arriba Todo está Tranquilo Todo está Bien No hay ningún Zombie Y dudo Que se metan Mucho Aquí tenemos Esta área Para vigilar Todo esto Todos los zombies Que lleguen Podemos acabar Con ellos Miren Desde aquí Y agarramos Agarramos Esto Pum Pam Biri Bum Acabamos Con otro Otro Perfecto Ahí está Nuestra ambulancia Por aquí Debe estar Mi motocicleta Y miren Ahí encontré La ambulancia Yo Vamos Zombie Otro Zombie Y bueno Amigos Hasta aquí El video Del día De hoy Espero que les haya gustado Mucho No olviden Compartirlo Dale like Suscribirse En este canal Seguirme En todas Mis redes Sociales Y comentarme Aquí abajito Que les pareció El video Del día De hoy Que investigamos Refugios Si les gusta Que siga Investigando Más O que es Lo que les gusta Más Si es Que Junte Más Refugiados Junte Más Recursos Los lleve Al barco Los lleven Aviones Los lleven Barcos Así que Comenten En los comentarios Que es Lo que más Les gusta Llevarlos O Investigar Así que Nos vemos